La policía de Dubai es muy aficionada a probar vehículos futuristas, pues cuenta con un Lamborghini y un Cybertruck de Tesla. Ahora querían impresionar a sus ciudadanos patrullando las calles de la ciudad por los aires con estos vehículos voladores. Pero las pruebas no han salido como ellos pensaban y por suerte las realizaron sin público que pudiera salir herido. ¡Gracias!